Escucha, Lauti. Todos los años entregamos los premios Mario Mazzone al periodismo ciudadano. Este año la entrega de premios es el viernes 14, o sea, mañana, a las 19, o sea, a las 7 de la tarde. Y dice, la historia de Lauti nos conmovió y la elegimos para que tenga una mención especial. ¡Ay, qué lindo, Lauti! ¡Felicidado! ¿Estás muy feliz con el premio? ¿Sí? ¿Y qué le querés decir a las personas que te van a dar el premio? Grr. Gra. Gra. Si. A. Gracias. Bien, gracias. Gracias. ¿Estás contento? ¿Sí? Mandale un saludo. Gracias.